El Día del Libro Por un lado, Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albu y por otro lado, Mi planta de naranja a Lima, de José Mauro de Vasconcelos Estos dos libros tienen en común que son autobiográficos y de diferente que uno relata los últimos años la relación en los últimos años de vida de un profesor universitario con su estudiante favorito y en cambio este relata los inicios de la vida de un niño en un barrio pobre en una javena Los dos libros tienen en común que tratan momentos muy duros pero siempre desde la ternura con lo cual cuando acabas los libros no tienes sensación de tristeza sino una sensación de que no eres la misma persona que empezó a leerlos Espero que os guste Gracias por ver el video